Con el espectáculo infantil El Vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento? La compañía de danza Clown Triciclo Rojo festejará sus primeros 10 años de existencia. Elegimos Vagabundo para presentar en el Palacio de Bellas Artes el día 9 de abril a la 1 de la tarde. Vamos a estar ahí realmente pensando en una celebración, en su única función, y además pensándolo como un momento de mucho gozo y de mucha emoción, porque después de haber recorrido ya prácticamente toda la República Mexicana en estos 10 años y recorrer otros países, nos damos cuenta que hay algo que no podemos dejar, que es la creación para niños. Su director, Emiliano Cárdenas, anunció que con esta presentación arrancará también su gira nacional e internacional y se dará el claquetazo oficial para el rodaje del documental sobre la historia de la compañía. El documental va a hablar no solamente de lo que ha hecho la compañía, sino también de una historia que tiene que ver con el momento en el que llegué a ser payaso, clown, y cómo eso ha llevado a la compañía a crear espectáculos que provoquen la imaginación de los niños. Sobre el vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento? El también clown explicó que cuenta la historia de unos vagabundos que buscan reparar un faro y para ello tienen que pasar varias peripecias. Por eso es una historia muy sencilla, pero es un símbolo también de la franqueza con la que nosotros iluminamos nuestros días, la franqueza con la que nosotros vamos creando nuestros propios sueños y nuestras propias decisiones. Somos tres clowns bailarines en escena, hay música de los Mad Marionettes, que son los chicos de Los Ángeles, ellos van a estar en la formación, no tocando, pero sí van a estar presentes, así que los podremos ver ahí. Y también tiene fondos animados de Mario Rosales, que es un ilustrador bastante reconocido y fue una experiencia muy padre trabajar con él. Con información de Susana Cerezo y Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone. Notimex. Notimex. Notimex.